Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de 7 Daily Sins Grand Cross Y el día de hoy vamos a comparar a la nueva Valenti MK2 con Sariel Vale, vamos a comparar estos dos porque más o menos son algo parecidos Y como ha salido nueva, pues vamos a hablar un poco de ella de forma técnica Después tendréis un video showcase, digamos, vale, jugado en PvP con ella full maxeada Para que la veáis, vale, en acción Pero bueno, en este video vamos a comentar un poquillo las skins Vamos a comentar un poquillo todo, ¿no? Vamos a ver un poco en profundidad este nuevo personaje La EASTIN no la tengo Mañana haré Summons, ¿vale? Y sortearé una cuenta para miembros Así que bueno, pues oye, si queréis estar mañana haré un directo sobre eso Y hoy acordaos de que hay directos rizando cuentas, ¿vale? Un saludo para Airman54 Por cierto, miembro de One Sabéis que tienes el botón de unirse para haceros miembros y conseguir ventajas exclusivas Tenéis la campana para activar el like y recibir notificaciones de los vídeos En la descripción tenéis toda la información Y para descargar 7 Daily Sins Grand Cross para el PC también Y bueno, dicho esto, vamos a darle caña, compañeros Vale Primero de todo, nos encontramos que tiene, bueno Como siempre, dos habilidades, una ult y la pasiva y bla 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 Tiene el ataque reacción en cadena A rango 1, inflige daño de Sever Que sería por 3 de probabilidad de crítico Equivalente al 120% de ataque de todos los enemigos Es decir, es un ataque en área Este es el ataque por el que se compara con Sariel, ¿vale? Porque es bastante curioso este ataque Rango 2, inflige daño de Sever Igualmente Igual al 180% de ataque a todos los enemigos Es decir, escala un 60% de uno a otro Es decir, hace la mitad más de daño Curioso, la verdad, no está mal esa escalada de daño Rango 3, inflige daño de Sever Equivalente al 300% de ataque a todos los enemigos Es decir, aumenta un 120% más ¿Vale? Que está muchísimo mejor la escalada de daño Cosa que está muy bien Sin embargo, como veis aquí, pues Tiene Sever también, el señor Sariel Y literalmente Esta habilidad Reacción en cadena Es Calcao Pero Calcao La habilidad Viento fuerte de Sariel Es exactamente la misma habilidad Mismos porcentajes Mismo, digamos Pasiva de ataque O sea, tienen los dos Sever damage ¿Vale? Que es por 3 de probabilidad de crítico ¿Vale? Por 3 de probabilidad de crítico Pues eso Que tiene el triple de probabilidad de hacer un crítico Cosa que es bastante curiosa Tienen exactamente el mismo ataque ¿Vale? Después Valentin tiene ¡Atención! ¡Puñetazo cohete! Que raro queda traducido ¿No? Rango 1 Inflige daño equivalente al 160% al ataque a un enemigo Anula todos los efectos de habilidad Incluidos los movimientos definitivos durante un turno Excluidas las habilidades de postura y recuperación Rango 2 Inflige daño equivalente al 240% al ataque a un enemigo Anula todos los efectos de habilidad Incluidos los movimientos definitivos durante un turno Excluidas las habilidades de postura y recuperación Rango 3 Inflige daño equivalente al 400% al ataque a un enemigo Anula todos los efectos de habilidad Incluidos los movimientos definitivos durante dos turnos ¿Vale? Excluidas las habilidades de postura y recuperación Esta es la habilidad por la que os digo que hace counter a prácticamente todo lo que hay en el juego Incluido el The One y el Meliodas Moda Salto Obviamente hay mucha gente pues que no lo sabía No lo entendió y habló pues sin saberlo ¿Sabes? De por qué yo decía eso ¿Sabes? Porque decía Y tan es que no sé qué tal ¿Sabes? Obviamente Al final Obviamente pues compararlo con los festivals y demás Siempre vende Obviamente Porque siempre hace los vídeos para llegar al máximo cantidad de gente posible Obvio es Pero Que es que cuando os lo digo Lo digo por algo ¿Sabes? El vídeo de ayer Os lo dije básicamente por esta habilidad Porque esta habilidad Es una habilidad bastante Pero que bastante curiosa Hace mucho daño Quita de poder atacar y demás Cosa que está bastante bien O sea hace counter a todos los equipos que son absurdos de ataque Problema que tiene Que tienes que empezar primero Pero bueno oye pues Veremos a ver qué sale de He jugado un combate Lo he ganado Se ha rendido lo otro Me ha salido bastante bien Porque lo he jugado para sacar la miniatura Del vídeo del PvP Que veréis después Pero bueno La verdad que no salió nada mal La ultimate aumenta el daño infligido A un 50% Y reduce el daño recibido A un 50% Durante 3 turnos Es decir Te buffas Tú tiras la ulti Y antes de que lance la ulti Te metes ese 50% más de daño infligido Y ese menos 50% de daño recibido ¿Vale? Durante 3 turnos Inflige un daño que vende al 350% de ataque A todos los enemigos ¿Vale? Importante Es un daño que equivale Pues bueno al 350% Y pega a todos los enemigos Eso es importante Veis como escala ¿Vale? De nivel 1 a nivel 6 De ulti Bastante Escala bastante 525 tienes de máximo Yo creo que con tenerla 3 de 6 Ya se va a notar bastante La verdad La escala de daño Luego tenemos la pasiva Que es inventor de la era Aumenta la tasa de perforación Y el daño crítico del héroe En un valor equivalente Al 50% de resistencia crítica del héroe ¿Vale? Se aplica dentro de la batalla Es curioso porque es el primer personaje del juego Que usa un set de resistencia crítica Resistencia crítica Os lo vuelvo a repetir ¿Vale? Yo estoy más o menos a ello Estoy... Tengo el este abierto Sí, tengo el este abierto Perfecto Vale, estoy más o menos a ello ¿Vale? Para que lo veáis Que tengo que quitar aquí la cam ¿Vale? Estoy más o menos a ello Vamos a quitar esto Ahí está, perfecto Y os lo voy a enseñar Para que lo veáis ¿Vale? Voy a poner el volumen mental Al juego Estoy en ello Voy a enseñaros también las skins ¿Vale? Que las tengo Está aquí ¿Vale? La tenemos de primero Y bueno Estoy haciendo el set de daño De resistencia crítica ¿Vale? Estoy en ello Porque me faltan piedras rojas ¿Vale? Me faltan las piedras rojas Como podéis saber Solo tengo 678 Pero bueno Conseguiré más No preocuparse Y bueno Como veis Tengo aquí 13,5 Y 11,8 de ataque No está mal ¿Vale? Resistencia crítica Resistencia crítica Solamente son dos De resistencia crítica ¿Vale? Con eso ya está Le he puesto ataque Porque bueno Así pega más ¿Sabes? Ataque y resistencia crítica Y ya está ¿Sabes? Y listo Con eso ya está Creo que aquí De subestad Yo creo que les pondré No sé si poner resistencia crítica O defensa Igual Igual le pongo resistencia crítica Para que pegue más todavía Igual por la subestad Estaría bien ¿No? Vamos a ver ahora Lo que viene siendo Las ropas ¿Vale? Las ropillas Compañeros Tenemos aquí Pues bueno Esta skin ¿Vale? Tenemos esta skin Que ahí está Sin más Tenemos esta skin ¿Vale? Que también está bastante guay Esta skin Tenemos esta skin Y tenemos esta skin Por último ¿Vale? Que es como de mecánica ¿No? Tenemos esta skin De los puños Esta skin De los puños Y esta skin De los puños Y esta por último Esta está bastante guay La verdad Bastante Bastante Pero bastante potente Vale Tenemos luego esta Para poner las gafas Aquí como veis Poner otras gafas Esto para ponerlo De los lados ¿Vale? Y esta también ¿Vale? Bastante Bastante guay A mí la que más me mola Pues de skin Sería esta Esta me mola bastante Yo diría que O esta O esta Vamos a poner esta Porque esta Esta me mola bastante Me mola bastante Bastante esta Ahí está Perfecto Y tal vez Pondría Esto Mola bastante Como queda Con este accesorio Ahí está Y hace esta animación Como veis Bastante guay La verdad Que mola bastante A mí me gusta Bastante Como queda Como Como queda El personaje O sea El personaje Bastante Pero bastante Curioso No sé Me mola bastante Tenéis luego Pues bueno Por afinidad Nos dan esta Bueno afinidad Por subirle La amistad Digamos Nos dan Lo que veis Pues esta skin ¿Vale? Las gafas Que está bastante bien Y bueno Pues ya veis Es un personaje Que se Más o menos Compara con Sariel Porque son personajes Similares Ataques sever En área ¿Vale? Pega bastante O sea Es un personaje Que pega bastante Veréis en unas horas El vídeo del gameplay De PvP Que os va a gustar Yo creo La verdad Que está bastante Pero bastante guay Y nada Un personaje Bastante Pero bastante curioso Sinceramente Me ha convencido Bastante No No tengo A la Astin nueva El problema Que tiene este banner ¿Vale? Este banner Es una basura Es de los peores Banners Que te puedes Echar a la cara Este banner Estos banners Son malísimos Penosos Ninguno Tiene Rate up Ninguno Es de un 3% El banner Nada más Y es que Ni los personajes Nuevos tienen rate up ¿Sabes? Aquí te puede tocar Lo que sea ¿Sabes? De todos los personajes Que no querrás Porque ya los tendrás A todos A los desastres Incluso a muchos Los regalaron Como a Lilia Verde Como Bueno Pues Como Camila Creo que Juré que Camila También la habían regalado Luego creo que Valenti o Lilia También Bueno Han regalado bastantes Cosillas a la JP Ya sabéis que regalan Bastantes cosas Que daban a elegir Y demás Y bueno Pues obviamente El banner Es una porquería Es una basura O sea Yo Lo digo de verdad El personaje está muy guay Yo no tiraría el banner O sea Tiendo free to play No le tiraría el banner Ni un diamante Porque no se lo merece Ya imagino que saldrá Pues un banner Adelante Pues mejor Además creo que Para el aniversario Tampoco falta Tanto tiempo Para el aniversario Creo Es más tarde Que el de la Global Obviamente Pero creo que será Sobre verano El de aniversario Por julio O una cosa así Junio Julio Yo creo que Junio Julio Por ahí será Así que oye Va a estar guay O sea Ya os digo Que va a estar guay El aniversario Imagino que me traerá Un banner guay Tocho Y una celebración Tocha Así que Esperemos a ver Que sale Compañeros Y nada Pues muchas gracias Por el apoyo Compañeros Acordaos que No me acuerdo Deciros Códigos son Guión titan Al tienda Al forne Que se agradece Un montonazo Y bueno Pues muchas gracias Por el apoyo Nos vemos En unas horas Con un gameplay De pvp Con la nueva Valentimk2 Reventando Compañeros Espero que reventando Y que no me revienten ¿Vale? Y luego a la noche Tendréis revisando cuentas En directo En este canal Acordaos que tenéis También mi canal En el secundario En la descripción ¿Vale? Que estoy subiendo Genshin Impact Y otro tipo de juegos O intentaré subir Otro vídeo De Blue Protocol Así que bueno Muchas gracias Me apoyo Grax Nos vemos Bye